¡Vuela! ¡Llévas el afeche! ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vuelve! ¡Vamos! ¡Dámela! ¡Estamos invitados a la boda de la reina! ¡Vamos al reino de los elfos! ¡Después de tanto tiempo, al fin veré a Lía! Lía, quiero que la lleves en la boda. ¿Yo? ¿Por qué yo? ¡Hagámosle a la reina un buen regalo de boda! ¡¿Cómo murió de esta cosa?! ¡Tan solo podemos usarle a los elfos! ¡Piedra de la muerte! ¡Aliméntate de todas estas almas! ¡El reino de los elfos! ¡El reino de los elfos! ¡No! 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 ¡No!